¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, estudiante! Hoy es frío. Pues en esta clase de hoy de ELO Learning vamos a hacer una actividad muy interesante donde vais a aprender a leer en inglés con frases muy sencillitas. Muy, muy fácil. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, barrancas! ¡Vamos! Pues tenemos aquí La niña está feliz Este niño es alto Yes, tall and short Pero él es alto The table is brown La mesa es marrón Yes My chair is not red Mi silla no es roja Those cats are big Esos gatitos son grandes These snakes are three Estas serpientes son tres Ok Your brother is sad Tu hermano está triste Oh, poor boy Her pencils are short Sus lápices son cortitos Como recordáis, her es para decir su de ella The sun is yellow The sun is yellow His backpack is color green His backpack is color green Su mochila es de color verde Y la anterior oración El sol es amarillo Bueno, pues este tipo de ejercicios Con pictogramas que se llaman Con dibujos y palabras Es muy interesante Para aprender sentences Y para aprender a leer Very, very, very good My students Good weekend Very happy weekend Bye, bye See you soon Mua 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 Mua